Dios mío Era por esto Fue por esto Sabes que a mi me llegan rumores aquí Y los rumores que hay sobre ese caso Que todo está igualito Como estabas hace ocho años Chico, lo importante para nosotros es estar pendiente Estar moca Esa mujer no se va a salir con la suya Amparo No te olvides que te puedo hacer citar todas las veces que quieras Porque tarde o temprano lo vas a decir Déjala en paz, chico, déjala en paz Porque si no, la próxima vez te vas a enfrentar conmigo Así no lo siento, ahí No lo va a decir Yo tengo paciencia, chico Si no lo dice ahora Lo va a decir delante de ti Buenas noches Discúlpenme por llegar tarde, pero Estaba contratando a unos amigos que vendrán ahora ¿Y esto? Bueno Lo que estás viendo Una sorpresa Pues Bienvenidos No sabía Eleonora nos invitó con todo el misterio del caso Bueno El hecho es que Que estuviéramos todos juntos Toda la gente Incluso Pensé decirle a la señora Lucía Me encanta Me encanta que estén aquí, de verdad Hasta que lo de él Bueno Vine porque Bueno Ven, lo que yo no pude Los niños vendrán ahora Pero yo Yo quiero hacer un brindis Así que Bueno Cada quien tome su copa Muy buena idea No, yo no tomo Permíteme Margot Gracias Hiciendo Gracias, Jorge Bueno Amigos La verdad es que no se me ocurrió otra palabra sino Isa Amigos Creo que hablo por Tito Y por mí Ustedes mejor que nadie Saben Lo que significa Esta reunión Este acontecimiento Son siete años Siete años Esperando que llegara este momento Pues bien Qué maravilla Llegó Tito y yo Vamos a tener un hijo Bueno Yo me imagino que ustedes sabrán lo que esto significa para nosotros Por lo tanto No tengo más nada que decir Sino Brindemos Brindemos Adelante, Nora Señorita Ferrer Buenas noches Buenas noches Me encanta verte, Nora Perdón Si me permiten Nora Gracias Emperatriz Muchas gracias Yo deseo hacer otro brindis ¿Qué es eso? Venavide ¡Epa! Venavide ¿Y qué tiene? ¿Y cómo fue eso? ¿Ah? Pero ven acá ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo fue eso? Hoy Pero Venavide No puede hablar nada, 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 nada Pero una cosa Venavide Pero tiene que verse eso Mire Pero ven acá ¿Me puedo oír? ¿Ah? Ajá Venavide Necesito conseguir una plata Como unos veinte No, 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 no Venavide Espérate ahí, espérate ahí Como veinte mil No, Venavide, mira El problema es el siguiente Es que voy a mudarme, ¿me entiende? Voy a mudarme Y bueno, y eso es lo que me cuesta un traspaso Usted sabe, mire Me consiguieron un apartamentico, ¿no? Pero me cuesta novecientos Y tengo que dar veinte No, 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 no Venavide, todavía no voy a hablar de eso con ella, ¿me entiende? Voy a mudarme de Pablo con ella Lo que pasa, Benavides, miren Es que voy a cambiar de vida Me voy con alguien, Benavides ¿Me entiendes? Me voy a casar, Benavides Me voy a casar, miren, me llegó el momento, Benavides Y para acá no la puedo traer, ¿me entiendes? Para acá no la puedo traer Mira, Benavides Bueno, Benavides, aunque lo tenga todo en contra Porque miren, yo sé, ¿verdad? Que lo tengo todo en contra La familia no me quiere ver ni en pintura Bueno, imagínese si se lo digo a mi mamá, pues ¿Pero qué pasa? No, Benavides, miren Pero espérese un momentico No es voluntad No es voluntad, Benavides Es que me tocó, ¿me entiendes? Ya llegó la hora Pero miren, no me están viendo Que soy otro, Benavides, soy otro Y es ella, Benavides Mire, se llama María Fernanda María Fernanda Ustari Voy Mira Espera tú un momentico Espera tú un momento, ¿ok? Te llamó una tal María Fernanda Hablase como si no tuviera mandíbula ¿Está en esto? Deja la broma, chica Aló Te quiero ver, mi amor Ajá Espera, espérate un momento Vamos a hacer lo siguiente Espérame en la puerta En 20 minutos En 20 minutos te busco Está bien Chao, Ben ¡Nerson! Pero bueno, amigo Vas a salir otra vez Sí, mamá Voy un momentico Voy a dar una vuelta No, no Ven aquí Ven aquí un momentico, mi amor Te hablé del policía ese que vino, ¿no? Del comisario El Calvo Ah, sí, mamá Y de verdad que A mí me parece que Julia tiene razón Eso me parece muy raro Bueno, mi amor Yo le sigo el juego En cuanto a esa mujer que encontraron Esa pobre muchacha Bueno, que en paz descanse, ¿no? Y que descanse mejor si me ayuda Gabriela Pero a esa la vamos a tener que enterrar Pasado mañana, cuando menos, ¿no? Y tenemos que estar todos Todos allí como si fuera Gabriela Con luto y lágrimas Sí, mamá No te preocupes, dormí, no hay problema Mira, mi amor Escúchame Ten cuidado con lo que hace Ten cuidado con lo que dice Mira, mi amor Es que si de verdad Esa gente nos quiere enredar Esto puede ser peligroso Así que calladito, mi vida Con todo lo que usted sabe, calladito Sí, sí Adiós, pues Adiós, pues Otra vez Ando vuelta Te va a marear, mi hijo Eso es una trampa, señora Lucía Yo creo que lo que dice Julia es verdad A lo mejor Pero yo lo que quiero ver, mi amor Es a ese comisario Calvo Verle la cara Cuando el juez diga que Gabriela es inocente Te juro que eso es lo que yo quiero ver Sí Deseo hacer un brindis Un brindis por lo que termina hoy Y un brindis por lo que comienza hoy Un brindis por ti, Eleonora Gracias, José Luis Creo que los brindis no se han terminado esta noche Creo que me toca a mí hacer ahora un brindis De aquí a un minuto Bueno Hay un bufete Si quieren pasar Acompáñenme Vamos a pasar ¿Y cómo te ha sentido, Eleonora? Estupenda Magnífica Y nosotros te deseamos lo mejor Gracias, Martín Madrina ¿Podemos hablar un momento? Bueno, sí Sí, sí, claro Permiso Sí Gracias Ay, Eleonora Tú me explicas ¿Qué hace José Luis aquí? No sé, Eleonora ¿Cómo que no sabes? Tú y yo no lo hablamos ¿Por qué tenía que venir, Paco? Creo que no ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Y yo lo veo raro Me iré el punto Y me lo llevo Madrina Margot, ¿y si dice algo? Me lo llevo Yo es que eres pendiente Tranquila Mira, madrina Me lo estoy jugando todo ¿Entiendes? Si José Luis dice algo Lo desmiento Digo que está loco Es que El que siembra bien Lo hago, Margot Tú no estás dentro de mí Tú no estás al cabo de saber Lo que ha pasado Lo que he vivido Y es mi vida la que se juega ¿Ok? Y estoy dispuesta a todo Contra quien sea Y contra lo que sea Vamos Sí Vamos Vamos Quería decirte que ella fue quien me invitó Me parece muy bien que estés aquí ¿Vito? Permiso Voy un momento al jardín con Nora Te veo Quiero aprovechar la presencia de José Luis Para tener una pequeña conversación Más tarde Si vamos a tener una conversación de negocio Yo creo que es mejor que sea más tarde Yo no tengo mucho de qué hablar, Joaquín Tal vez yo sí De todas maneras me encanta que estés aquí Me alegra Me parece maravilloso que estés aquí Esta va a ser una gran noche Una noche que difícilmente vamos a olvidar ¿Y bien? Aquí es Pero qué raro No me vas a esta hora Bueno, lo importante es que el cliente pagó Bueno, nunca más Vamos Llévenle la comida, José Antonio ¿Y Diego? Diego ya comió, yo se la subí Blanca ¿Qué? Hay unos señores con un camión de mudanza ¿Mudanza? ¿Y quién se muda? Pero mire, no Puede ser Mire, señor ¿Qué tiene que ver un error? No, señor, no es un error Esta es la calle Esta es la casa Esta es la quinta, Altamira La señora Eleonora de Clemente, ¿verdad? Pero es que aquí nadie se está mudando Y mucho menos la señora Clemente Pero mire, señora Aquí dice, mire, aquí dice Y ya nos pagaron Y nosotros tenemos que mudar a la señora de Clemente Ese me las paga Pero mamá, ¿qué? ¡Esa cucaracha me las va a pagar! ¿Pero qué estás haciendo? Pero es que lo que ha hecho no tiene nombre Un desgraciado Y tú, tú no me hables, Antonio No me hables No me digas ni a Porque ahora sí Esa cucaracha de Benavides Va a saber lo que es bueno Lo va a saber Porque ahora sí me provocó de verdad Ahora sí Ahora sí Ahora sí Va a comer tierra Ahora sí va a comer polvo Y del bueno Ahora sí Antes no había logrado Que yo Que yo le pusiera así Tu padre va a comer tierra Va a comer basura Va a comer tierra Y no me digas nada No me hables nada Porque lo que es Yo cumplo lo que prometo O dejo de llamarme Dalila Jiménez Con X Él come tierra Va a comer tierra Y de la buena Y tú Tú te quedas callado Calladito No está No está ahí No está ahí Te quería ver Yo también Te llamé muchas veces María Fernanda Esto va a ser Ya lo decidí Mira yo no sé cómo De verdad no sé cómo Pero esto va a ser Esto es entre tú y yo Y nadie María Fernanda De verdad Nadie se va a meter Bueno Poneré esto en su lugar Y Mire Perdone usted el estado Siéntese por favor Gracias Bien Eliseo Yo quiero que me digas Qué fue lo que declaraste Pero Es que eso ya pasó Señor Rengel Sí Sí Yo sé Yo sé que eso ya pasó Pero yo lo único que quiero Es que me digas Qué fue lo que declaraste Bueno Yo dije lo Lo que tenía que decir Y qué era lo que tenía que decir Bueno eso Lo que declaré Lo que dije Ya lo dije todo Tú mentiste No Yo declaré Tú mentiste Yo declaré Yo no me voy de esta casa Eliseo Hasta que me digas Quién fue la persona Que te engañó Quién te buscó Tú eres un hereje Eres un hereje Tú me mentiste Eliseo Tú me mentiste Tú me vas a decir Quién fue la persona Que te engañó Porque tú me has traicionado Tú me estás engañando ¿Me entiendes? No Tú puedes estar loco Yo loco No Pero loco y todo Me vas a decir Quién te engañó Pero Ana ¿Quién te buscó? Yo no te voy a decir nada ¿Me entiendes? No te voy a decir nada Tú eres un hereje Tú eres el narcotráfico Tú estás con Satán A ti te envió Satán Para que me pervertieras a mí Y a todos Tú eres un alma disfrazada De bondad Para venir a pervertir A los hijos del Señor Eres un pervertido Tú estás perdido Estás con Satán Eres un condenado Eres un condenado Eres un condenado Tú eres un condenado Eres un condenado Eres un condenado Eres un condenado Pero mire Yo digo que Hay un error No señor A nosotros nos contrataron Hoy A las dos de la tarde Esta es la dirección Esta es la casa Y nosotros tenemos que mudar A la señora de Clemente No, pero ¿quién lo contrató? Bueno Aquí tengo el nombre del cliente Blanca ¿Tú sabes algo de esto? No Yo no sé nada Tal vez Emperatriz sepa ¿Por qué no le dice? Anda Voy enseguida ¿Ya hiciste la maleta? No, todavía no Mi mamá ¿Y cómo vas a llegar Al aeropuerto? Bueno, no te preocupes Por eso Yo me las arreglo Lo importante eres tú ¿Qué vas a hacer tú? Bueno Cualquier cosa, mamá Tú no piensas en mí Yo estoy muy bien Tú trata de pasarlo lindo ¿Sí? Mamá ¿Tú lo conoces? ¿Quién es, no? Pensé que lo conocías Porque él está involucrado En el problema ese Con... Con Gabriela Suárez Aníbal Ortega Ay, sí Creo que Gabriela Me habló una vez de él Aunque no llegué a conocerlo Bueno, parece que Aquí dice que Es posible que pierda el juicio Y vaya a la cárcel No Creo que no Yo creo que él es inocente Igual que Gabriela Ay, ojalá Ojalá, mamá Mira, tú Tú recuerdas El abogado defensor De Gabriela Que vino aquí a la casa El muchacho guapo Ese que conociste David Rangel Sí, sí, sí Lo recuerdo Bueno Él vino aquí A decirme Que yo tenía que declarar A favor de Gabriela Yo lo conozco ¿A quién? A él Lo conocí en la playa Señorita Ferrer Venga conmigo Que está pasando algo raro ¿Algo raro? Sí, venga conmigo Porque no sé qué hacer ¿Pero a dónde? A la cocina Sí, sí, sí Vamos Yo sigo insistiendo Que hay un error Pero señora Nosotros nos pagaron en cheque Y ya lo cobramos Eleonora de Clemente ¿Irisa, qué dice? Sí, es verdad Una mudanza Para la señora Eleonora de Clemente Pero aquí Aquí no hay ninguna mudanza Claro Creo que hay una fiesta Mejor dicho Una reunión familiar ¿Qué pasa? Entonces, Trotilde ¿No quieres comer nada? No Convenir, basta Primera vez Que pisas esta casa En ocho años Sí, porque Como tu mujer me dijo Que era un gran momento Bueno, y que también Yo tenía un buen momento Porque No me encontró Con los apellidos atravesados La verdad La verdad es que sí Es un gran momento No te imaginas Lo grande que es El momento Que siempre esperabas El momento Que no te dio Leila El momento Que no me dio Leila Bueno, yo también Vine aquí Por otra razón Lo sabía Y la razón Es ella Esta vez no le he hecho nada Clotilde Tito Yo quiero que se vaya Fíjate Cómo estaré de preocupada Que quiero que se vaya Que yo sepa Salen aviones todos los días Y no creo que se le haya perdido El pasaporte Así que no sé realmente Qué es lo que la retiene Concédele a José Antonio Que se vaya con ella Ella lo quiere Ese es el motivo Por el cual ella vino No José Antonio no se va con ella José Antonio la irá a visitar Cuando yo lo decida Esa es mi responsabilidad Y no la voy a compartir Con nadie la voy a compartir Tito Tú te sientes bien Quédate para que veas Tito Pasa algo No te preocupes No me estoy quedando aquí Me voy Todo va a quedar José Luis ¿Quieres venir un momento? Claro que sí, mamá Vamos Bueno, Tito A ver si soy el padrino Y si no estás de acuerdo Y solemos la sociedad Lo malo es que falta un invitado Un invitado que va a llegar En los próximos minutos Tito Pero ¿No era una fiesta sorpresa? Sí En efecto Una fiesta sorpresa Pero yo digo que esto es un error Claro, que no hay ninguna mudanza Bueno, ¿y entonces? Yo creo que lo mejor sería Preguntarle a la señora del cliente Pero No se preocupe A lo mejor quiere alguna cosa Que se yo Un mueble Algo Yo le pregunto Pero señorita Ferrer Usted sabe No se preocupe, Gerardo Con mucha discreción Permiso ¿Nos vamos? No José Luis ¿Qué piensas hacer? Eso se verá Ay, José Luis Mamá, es mi decisión Y por lo contrario La que quiero que se vaya eres tú ¿No ibas a cometer una locura? No Yo no voy a cometer ninguna locura, mamá Simplemente voy a aclarar las cosas José Luis En nombre de tu padre Precisamente Precisamente en nombre de mi padre En nombre de Asdrúbal Ustares En nombre de su memoria De su respeto De su palabra Pero bien Si ahora tú quieres hacer vida social A espaldas de lo que él dijo A espaldas de lo que fue su voluntad Estoy tratando de evitar un escándalo Lo sé todo, José Luis El Leonora me lo dijo Lo entiendo todo ¿Todo? Todo menos a mí A mí no me entiendes, mamá Pero ahora me vas a entender Sí, ya me erizo Ay, mi amor Yo hice lo que tenía que hacer ¿Y cómo era la mujer? Ay Yo medio la vi Fíjate que el comisario, el calvo Va y subió así la La sábana Era una muchacha joven De esta Y bueno, yo Yo agarré y dije Sí Esa es Ay, yo comprendo Lo que usted tuvo que sentir En ese instante, Lucía Ahora lo que cabe es esperarnos Porque ese juez Tiene que ver claro Ese juez Tiene que decidir la verdad Primeramente Dios Sí Mire, Lucía Yo rezo todas las noches Rezo por su hija Por la catirita Yo digo que este barrio Que esta cuadra Nunca fue lo mismo Nunca fue lo mismo Mira, Venta Yo lo que me agarro de un clavo ardiendo Si eso es lo que hace falta Para que a mi hija no le pase nada Bueno, para que no le pase Hasta que no pase lo que tenga que pasar ¿No? Bueno, yo le voy a llevar las hojitas de orégano a Benavides Ay, mi pobre Benavides Hazle un cocimiento bien calentico Se lo da, mi amor Pero es que se quedó sin voz Así como teléfono cortado Pues Yo digo que eso fue un mal aire, Lucía Que yo no sé qué fue Nosotros estábamos en la cocina Aquí mismo Estábamos sentadito hablando Y él me dice ¿Tú sabes cómo es? Sí Lucía Yo tengo que hablarle de algo Muy importante Y se le fue la onda Mira, se apagó Ay, pobrecito Mira, me da dolor Benavides Con lo hablador que es, mi amor Debe estar malísimo Y con la angustia que tenía, Lucía De tener a las mujeres en la casa Miren, yo jamás en mi vida había visto una mujer tan loca como esa Que no tiene comparación Ay, Lucía, mire Cuando Benavides me empezó a hablar Por primera vez que se iba a divorciar Yo decía Pobrecita Pobre mujer Pero qué va Desde que la conocí, miren, Lucía Yo decía Bueno, me preguntaba yo misma Bueno, pobrecita Pero qué va Mire, eso es fuerte, Lucía Es fuerte Ay, déjame ver Espere, yo abro Gracias Hola, Lucía Gracias, adelante Mira, María Fernanda Yo lo estuve pensando dos mil veces Y de verdad Convencer a tu mamá es imposible Y a mi hermano menos Pero vernos así A escondidas Escondidas Pero, ¿y por qué escondidas? No te estoy diciendo que vamos a buscar dónde vivir ¿Y entonces? Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, yo lo hago, que lo tengo que conseguir Bueno, y después vemos, María Fernanda Pero si hay una cosa Hay que pensar lo que vamos a hacer Fíjate Que yo estuve pensando en la cría de pollo ¿Pollo? Bueno, si pollo Pollito ¿Tú me entiendes? Eso es un negocio ¿Sabes lo que vamos a hacer? Compramos unos pollitos Y eso crece ¿Ah? ¿Y quién mata los pollitos? Porque yo me muero si lo tengo que hacer Yo... Claro, que vas a estar matando tu pollo Yo te digo Hay una persona que mata los pollitos ¿Tú me entiendes? Yo lo que te estoy diciendo Que tengo una granjita O una casita Y pollito Y conejo ¿Conejo? Conejito ¿No son sabrosos? Conejito O si no, fíjate O si no se siembra Que te digo Nabo Rábano ¿Me entiendes? Eso se riega y se recoge Bueno, eso sí Hay que tener mucho cuidado Con la... ¿Cómo que se dice esto? Con la plaga ¿Tú me entiendes? Pero eso no importa Eso se espanta Luis, hasta allá ¿Dónde anda? Por Dios Tienes que irte Pero ¿Por dónde me voy? Tienes que esconderte ¿Pero dónde me voy? Bueno, entonces Sube, sube a la escalera Y te metes en la segunda habitación A la derecha ¿Pero qué hay en la segunda habitación? En la derecha Mi cuarto, anda Mi cuarto Sí, anda, mi cuarto ¿Había ni a ti? No, nadie, Luisa No había nadie José Luis ¿Qué tengo que decirte? ¿Cómo te puedo convencer? Mamá Yo esperé esta noche Yo la esperé Y ahora nadie Y ahora nadie me la quita Mañana hablaré con un abogado Lo que te puedo asegurar Es que nunca más Te van a citar a ese tribunal ¿Tú sabes lo que me pasa, Martín? Amparo No, 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 no Escúchame Escúchame Yo estaba ahí Delante de un juez Delante de un juez Que me estaba haciendo preguntas Preguntas sobre mi vida Preguntas sobre cosas Que yo no quiero recordar Y no fue fácil No fue nada fácil Yo creo que Fue simplemente Un mal momento En la vida de mi hijo Fue un mal momento En tu vida, Amparo Esa es mi vida No se trata De un buen momento De un mal momento Esa es mi vida ¿Tú sabes lo que yo sentí Cuando yo agarré la cartera Y me fui de la casa? Sentí que estaba dejando mi amor Eso que tú eres Eso que ni siquiera Hemos podido disfrutar Porque todo está en contra Porque yo no me puedo vaciar Y ser otra Porque tu hijo Me quiso destruir Me odió No fue una broma No fue un susto Me quiso destruir Y yo estoy aquí Como si nada hubiera pasado ¿Y entonces? ¿Qué podemos hacer? No sé Irnos 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 Varias veces Hemos estado de acuerdo Yo no lo puedo ver más Yo no sé Si yo ahora lo odio Es tu hijo Pero yo no quiero verlo más Yo quiero que ese recuerdo Me deje en paz Yo tengo miedo Martín Miedo de lo que te puede pasar a ti De lo que me puede pasar a mí Y miedo de lo que le puede pasar a mi hijo Mañana a primera hora Hablaré con Tito ¿Qué pasa? Me disculpa señora Clemente Pero hay algo extraño en la cocina Algo extraño Sí Unos señores vinieron con un camión de mudanza ¿Mudanza? Emperatriz Tito Vinieron a mudarla a usted ¿A mí? Permiso Señor Clemente El señor Clemente La espera en la sala Sí Sí Yo voy ahorita Permiso Señora Clemente ¿Puedo decirle algo? ¿Qué? ¿Se acuerda de esos arcillos Que usted me regaló El día de mi cumpleaños? ¿Se acuerda? Pues déjeme decirle que son espantosos Realmente espantosos Tú y yo nos vamos a volver a ver la cara Emperatriz No Nunca más señora Clemente Más nunca Joaquín Margot Nora Clotilde Papá Señora Clemente Faltaba un invitado Blanca hágalo pasar por favor Sí señor Alguien a quien quiero que todos ustedes conozcan Tito El doctor Blanco El doctor Rodolfo Blanco Gracias Y esta es mi esposa Eleonora de Clemente Te faltaba tu médico Eleonora Alguien a quien tuve el placer de conocer Pero es muy curioso Por lo visto El doctor Blanco ya me conocía Aparentemente Otro señor Clemente Estuvo en su consultorio Fui yo Fui yo el que estuvo en el consultorio No entiendo José Luis No entiendes Eleonora Entonces el doctor Blanco El doctor Rodolfo Blanco Te podrá explicar Perdón Yo quisiera Pero no 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 Pero explicar que Tito Por favor aquí no hay nada que explicar Nada Eleonora No hay nada que explicar José Luis José Luis vamos Tito Pasa algo Tito Pasa que en esta casa Ha ocurrido un milagro Entonces yo quiero que todos ustedes Sean testigos de ese milagro Perdón Perdón pero Perdón es que yo no entiendo Doctor Blanco La señora no entiende Sería usted tan amable De explicarle por favor Deseado Señora Suárez Si soy yo Mi nombre es Eloy González Y trabajo en Empresas Clemente Pero no sé si No no nos conocemos de referencias Así a yo Perdón Berta Dáselo Bien calentito el cocimiento Enseguida Mira y mañana que vaya un doctor Porque yo estoy cansada de tanta recetadera Mi amor Son los doctores los que saben que toma humo Buenas noches Bien Usted dirá Vení a hablarle de alguien Vení a hablarle de Gabriela Suárez Su hija ¿Qué más te pongo? Nada mi amor Está bien yo lo hago No mamá Mira que tú tienes que levantarte muy temprano para ir al aeropuerto No hombre si ese avión creo que sale a las nueve No importa De todas maneras tú tienes que estar temprano Ay es que no sé si voy o no voy Me preocupa que te quedes aquí Mira Delfina va a estar aquí contigo oíste Claro Y yo te dejo un dinero aquí Cualquier cosa yo regreso el domingo en la noche Está bien mamá no te preocupes ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Qué vas a hacer con el trabajo? No sé Lo pensaré esta noche antes de dormir Yo creo que voy a seguir el consejo del señor Clemente Como diría mi reina Sí mamá yo creo que él tiene razón Lo personal no tiene nada que ver con el trabajo Sí Y todo se olvida Y se supera Así es ¿Y quién es él? Otra vez Mamá pero por qué no me lo quieres decir Bueno porque tienes ese tema hace tiempo Y no es nada Déjame adivinar Seguramente Es un tipo así Buen mozo Un tipo maduro Ay me muero por conocerlo mamá Y muy romántico Claro porque para enviarte flores tan temprano ¿Por qué no me cuentas mamá? Mira que de pronto puede ser mi padrastro Ay por favor Elsa No es nada Mira es una persona que conocí hace poco Y además es muy complicado Es que no quiero hablar de eso Está bien Está bien mamá ¿Y a dónde vas a llegar en Margarita? Bueno no sé Todavía no lo sé Este Yo te llamo por teléfono y te lo aviso Yo lo que quiero es que Que tú te diviertas Que te reúnas con tus amigas Que estés bien Yo estoy bien mamá Yo estoy mejor Cada vez mejor ¿Y entonces pues? Ya va Hay que esperar a que Luisa se duerme ¿Y yo? Ah Contéstame eso ¿Y tú qué? ¿Yo qué hago? Bueno Tienes que esperar a que se acueste ¿Que se acueste? Bueno y Y Y te va Pero y tu gente ¿Qué hora es? Que voy a saber yo Ve tu reloj ¿Qué hora es? Ay no Como las 10 Como las 10 Bueno son las 10 de la noche No mamá debe llegar como a las 12 Así que esperamos un ratito Y acueste a enseñar la salida ¿A la salida? ¿Y yo qué voy a hacer con ese perro que está allá abajo? ¿Qué hago yo con ese perro? Yo lo guardo La broma es Julito Julito ¿Cuál Julito? Julito que me está esperando allá abajo Pero bueno Nelson Apúrate Nelson Apúrate Nelson Apúrate Yo Yo no entiendo nada Quiero decir Esta señora fue a verme Y en efecto Ella está embarazada ¿Desde hace cuánto tiempo doctor? Como le decía señor Clemente Hacemos ese examen especial Y podemos detectar el embarazo Apenas aparezca ¿Desde hace cuánto tiempo doctor? Desde hace Tres o cuatro días No perdón Pero Es un error Doctor aquí tiene que haber un error Señora Clemente Me perdona Eleonora ¿Hasta cuándo esta farsa? ¿Hasta cuándo esta farsa?